Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, entonces, ante esa propuesta y ese deseo de que alguna gente que está viendo el ciclo lo pudiera terminar, pues decidimos poner este gran documental en esta noche de hoy. Y sobre todo porque este ciclo termina con esta, y ese ciclo llamada Vida Más Allá de la Muerte. Entonces, qué mejor que presentar este documental de Werner Herzog que aborda el tema de la pena de muerte, del homicidio, del sufrimiento, que se genera tanto en el victimario y en la víctima y en la familia de la víctima, pero sin tomar partido. Y bueno, tratando de dar cuenta, entre comillas, con cierto grado de objetividad, de lo que sienten y lo que pasa por la psique humana, tanto de la gente que sufre como de la que ejerce la violencia. Espero disfruten este documental y les decía que en la primera parte de dos, ya que el próximo jueves a las seis y media de la tarde, vamos a presentar El Acto de Matar. El documental de Joseph Henheimer, pues muy premiado, del cual Werner Herzog es productor. El jueves, a las seis y media, en la Sala Cano de Bellas Artes, en la línea de la playa, a las seis y media. Entonces, el documental de hoy aborda el caso de la pena de muerte, pero no se queda solamente en la ejecución como tal, porque eso no aparecerá en el documental, sino que es, como les decía, lo que pasa por la psique, tanto de las víctimas como los victimarios. Y también la idea del perdón. Y el jueves, vamos a presentar El Acto de Matar, de Joshua Henheimer, que aborda el caso de que en el 65, en medio de la Guerra Fría, hubo un golpe de Estado en Indonesia, y del 65 al 67, fueron asesinadas más de un millón de personas, acusadas de comunistas. Entre esos dos, sindicalistas, gente del Común, gente que se oponía a la dictadura. Y 30 años después, casi que 40 años después, el director, entabla relación con algunos de los victimarios, paramilitares de esa época, periodistas, líderes políticos, que después del post-conflicto de la paz de los muertos, se ven como triunfantes y hablan con total naturalidad de lo que hicieron. Pero entonces, trata de que ellos en algún momento, sobre todo algunos victimarios, que son los protagonistas, y actúen, lo que se llama El Acto de Matar, se hagan como verdaderas actores del conflicto. Vivan esos momentos de ejecución. Y es un documental sorprendente. Visualmente impactante, pero, como les decía, es como la segunda parte de este que vamos a ver. Dos miradas sobre ese tema. Y les quería invitar, ya que la primera, del 1 al 11 de diciembre, Pulmovis va a tener la última muestra del año, que va a ser dentro de la Semana de los Derechos Humanos. Vamos a hacer, pensamos primero hacer una retrospectiva de algunas cosas que presentamos en esta muestra de memoria cuadra a cuadra, pero decidimos presentar cosas que ni hemos presentado en la temporada de Pulmovis, o vamos a registrar, tal vez unos documentales muy buenos que presentamos en la última Indivisible. Amén. you're on duty today. Just think about the man who you are going to encounter in an hour from now, less than an hour from now. I really am going there without any expectations. I'm going there to experience what God has been. Amén. Ok, ahora que justo le escuchaste ahora? Oh, sí. Ya. Ya. Sí. Sí, perfecto. I find it's a great achievement. Yeah, it's awesome. You're much more connected now. Yeah. Sí, es difícil de leer, pero no siempre hay alguien que va a leer para ti, pero yo aprendí a leer en la escuela, así que voy a leer en la escuela, así que voy a leer en la escuela, así que voy a leer en la escuela. ¿Y qué haces con la escuela? Sí, 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 sí. ¿Cuánto dura? ¿Cómo te fue en Pool Movies? Pues Pool Movies viene, es un cine club que viene funcionando desde el año 96 y dentro de las distintas muestras que venimos realizando tenemos una que nos gusta mucho que se llama Muestra de Cine Independiente de Medellín Indivisible ya estuvimos en la octava versión donde Víctor, vos nos acompañaste en un conversatorio bien interesante sobre Medellín, la cinefilia y los cines y bueno, casi que hoy en el Museo Casa de la Memoria estamos presentando una película de la muestra que queríamos compartirla en este espacio que se llama Memorias Cuadro a Cuadro que era un documental de Werner Herzog a quien le hicimos un homenaje una retrospectiva de algunos de sus documentales y hoy presentamos dentro del abismo una historia de muerte y de vida que es un poco lo que hemos tratado en todo este tiempo en Pool Movies de mostrar o sea, distintas miradas sobre lo humano y sobre cómo vimos en esas contradicciones y paradojas que el cine muchas veces nos logra mostrar y sensibilizarnos o por lo menos tocarnos entonces creo que bastante bien ¿Cuántos eventos llevan del festival? Pues, como te contaba, nosotros de Indivisible, de la muestra de cine independiente llevamos ocho versiones la que recién terminó tuvo 30 presentaciones y bueno, es bastante para un cine club que cuenta nomás con dos personas en este momento ¿Quiénes son? Wilson Montoya y yo que soy Álvaro Restrepo Álvaro, ¿de cuándo eres aficionado al cine? Pues yo creo que de niño así como vos relatas en tu más reciente libro de Medellín Cine y Cenizas pues yo también fui uno de los que no sé si me fui martirizado las Semanas Santas viendo el Mártir del Calvario y Genoveo, Brabante y todo aquello pero creo que una cosa es como el cine en la niñez que lo sorprende a uno bastante y uno empieza a tener como cierto cine de predilección especialmente como la ciencia ficción o la acción o el que en una época llamaba cine de karatekas pero yo creo que ya en la adolescencia uno empieza a tener otras preocupaciones a preguntarse más por preguntas digamos existenciales o metafísicas ¿Quién soy yo? ¿Qué vine a hacer este mundo? ¿Por qué caminos puedo recorrer? y creo que el cine así como la literatura le permiten a uno ahondar en eso y ya cuando cuando tenía pues ya estaba en la universidad que entré yo en el año 92 pues hay gente que uno lo sorprende y como que se conecta uno con eso por ejemplo para mí muy importante y sigue siendo pues como mi director preferido aunque ya no lo revisite tanto pues fue Igmar Berman en el sentido de que como sus preguntas acerca de la existencia humana siguen teniendo validez y yo como que y como que uno se conecta con ese mundo del silencio de la culpa de la ensoñación también y bueno y ya después uno va descubriendo otros directores otros caminos y uno le empieza a recorrer y los cine clubes le permiten a uno eso no solamente como ahondar en esas miradas sino algo que me parece esencial que es compartirlas porque lo que tiene el cine es que es como alguien de pronto lo llamó que era un vicio privado pero con connotaciones colectivas yo creo que eso tiene mucho de verdad y por ejemplo en un lugar como este que es donde recién salimos que es el museo Casa la Memoria el que haya un espacio para el audiovisual y uno pueda mirar como la gente está contando sus historias como está reflexionando sobre lo humano sobre el dolor pero también sobre la alegría la esperanza yo creo que es esencial cada vez más en un mundo que que pareciera caerse a pedazos pero igual sigue existiendo mucha mucha vitalidad ¿qué significa el cine club para ti? pues yo creo que ¿cuántos tiempos que tienen? el cine club comenzó en el año 96 lo crearon unos amigos de la Universidad de Antioquia yo en esa época también con otros que también algunos participaron en el cine club tenemos otro espacio que era de música que se llamaba la mala audición de Beethoven que era una especie de ya no de cine club sino de music club se me volvió así también abierto que pensábamos como lo mismo tratar de abrir la mayor cantidad de espacios para compartir la mayor diversidad de registros y de miradas sobre la vida y lo humano entonces pues yo creo que todos de una u otra forma hemos viajado cambiado entonces yo retorne al mundo del cine clubismo volviendo a Medellín aunque yo tuve un cine club itinerante en un viaje que hice por media Sudamérica durante algunos años también andaba con una biblioteca ambulante andaba pues con varias cosas y y lo que más me maravilló siempre fue que eh uno podría pensar que una persona por allá de una montaña o en la selva un niño de una escuela en un lugar bien lejano entre comillas de de las ciudades principales pudiera entender o sentir o conectarse con una obra de un realizador del otro lado del mundo y se daba entonces es como lo mágico o sea como que el cine clubismo yo creo que tiene que tener mucho de eso o cualquier o cualquier verdadera afición es que vos encontrás maravillas y la maravilla para mí es ver la alegría o la perplejidad o la o esa o esa carcajada o ese malestar que puede vivir alguien después de presenciar una obra de arte cuando te toca yo creo que eso es fundamental yo te conté en estos días que por ejemplo nosotros tenemos unas presentaciones los lunes eh donde va ya mucha gente y también tenemos otras presentaciones donde va más poca gente sin embargo yo creo que la verdadera validez de tanto ese espacio del uno del otro no es en realidad el número de asistentes de espectadores sino la posibilidad del diálogo que nace de ahí eh porque si no te podría tender a caer en el en un cierto exhibicionismo en presentar y presentar cosas por el hecho de presentarlas cuando creo que para eso ya está en otros medios pues el solo internet te permite eso yo creo que el lo creo que el cineclubismo es una buena buen pretexto para encontrarse con otros que pensás del formato anterior del cineclub donde había foro iba gente se presentan los teatros y los de ahora que ya introducir un elemento que hay mucha hay mucha tecnología ya hay posibilidades de de compartir más si pues nosotros tenemos digamos esos dos tipos de espacio el que te contaba pues de las típicas presentaciones de unas temporadas que hacemos en la cámara de comercio donde mostramos cosas muy diversas y van muchas personas pero al final no hay posibilidad como un paunforo un diálogo es más lo que se puede hablar al salir del del auditorio por ejemplo en lugares ya como la casa de la memoria en este proyecto en el que estamos también que ama memorias en diálogo pues la palabra diálogo es fundamental ahí lo que tratamos siempre es como dar un contexto pero al final posibilitar que la gente se exprese de muchas maneras sobre sobre lo que presenció y no solamente verbalmente por ejemplo yo he estado presentando en universidades en algunos colegios en la cárcel de Envigado y muchas veces lo que trato es que como no vivimos en una cultura donde las personas sean acostumbradas a dialogar mucho a hablar pero la gente si tú le pasas una hojita y unos colores o un lapicero así sea una palabra o le da la posibilidad de que se exprese por ejemplo en un dibujo se aparecen cosas maravillosas por ejemplo para mí eso me han contado de este año de poder haber tenido esa posibilidad primero primero porque por ejemplo cuando la gente después de una película y se puede expresear a través de un dibujo por ejemplo el caso de la gente en la cárcel los hombres en este caso que están en la prisión vuelven a ser niños por un momento y eso se ve claramente en el tipo de dibujos en lo que expresan o sea como que se regresa a un momento de libertad y el cine tiene que tender a eso a liberar la mente y también el corazón de las personas entonces ya el modelo por ejemplo del foro o del debate al final de las películas pues en algunas ocasiones se da pero en otros espacios pues hay que buscar otros mecanismos yo cuando tuve ese cine club ambulante que comentaba cuando estoy viajando fue por Sudamérica yo lo que hacía mucho porque también me gusta es antes y después con la gente hacer por ejemplo alguna relajación o hacer algún juego de cooperación o según el contexto lo que la película quisiera que nos quisiera llevar o compartir pues hacer otras cosas relacionadas no se incusprime solamente al hecho en sí de exhibir esta película y ya ¿Cómo se llamaba ese cine club? Se llamaba Chasquis de la Buena Aventura ¿Como el correo de los chasquis? Sí es que en una época estaba pues con una compañera y hacíamos eso yo después seguí con el cine club y lo de la Buena Aventura me gusta mucho es más porque es la idea de la buena aventura del cine de compartir con la gente pero también de que hay una buena nueva y la buena nueva es que cada vez más hay gente encontrándose para compartir en este caso un audiovisual y ese nombre de Buena Aventura permaneció con una muestra que Pugnubis tiene y que yo la presento en algunas ocasiones en algunas partes que ya también lleva algunos años que se llama Muestra de Cine Socioambiental Buena Aventura y qué películas presentabas en el cine club no, en el de Chasquina con el que estaba llegando sí tenía cosas muy diversas cosas que también eran de de Pugnubis pues que habíamos presentado en unas temporadas cine colombiano contemporáneo otro cine más pensado como documental social que es como el germen de esa muestra que te digo que llama Buena Aventura y también animaciones como que muchas muchas cosas muy variadas pensando en los tipos de público con los que me podría encontrar y que en realidad me encontré entonces eso es es muy bueno yo por ejemplo todavía no soy de los que ando con una memoria con un disco duro externo de una o dos teras con miles de películas ahí para compartir pues tengo una memoria y la espero que me pueda servir pero yo todavía soy de los que me gusta andar con una con bastantes películas en DVD en algún momento cuando estuve en ese cine que en elante también andaba con los tacos de VHS de algo entonces digamos que en últimas también los formatos se transforman cambian se pasó de 35 milímetros al cine digital como en algún momento se cambió del cine silente al sonoro pero lo que no cambia es que siguen existiendo seres humanos que se preocupan por lo que vivimos por el camino que podemos recorrer y que lo quieren mostrar audiovisualmente entonces eso está muy bien y que ahora más que antes hay facilidad de acceder a ese material a pesar de las limitaciones que muchos gobiernos y el mercado quieren imponer para evitar que la gente comparta eso uno cuando es muy aficionado al cine ve cine escribe sobre cine pero también quiere hacer cine ¿has filmado alguna cosa? pues hice algunas cositas por ahí más con con los amigos pero a mí me pasa algo bien particular por ejemplo a mí el cine me llevó casi que a la fotografía diferente a lo que muchas personas ha sido al revés que la fotografía la llevó al cine entonces casi que siempre me he dedicado más como a fotografiar y a escribir algo en alguna época por ejemplo yo cuando yo la crítica de cine o las reseñas que hacía algunas películas por ejemplo que presentamos en Pulmovil no lo hacía pensando como que fuera a salir en un periódico más bien era lo que me suscitaba entonces casi siempre me salían algunos poemas que en algún momento les compartiré pues de algunos directores o algunas películas que me llevaron a eso me parece que es el camino que hay que recorrer o sea que la creación lleve a otra creación es muy difícil que la crítica o la reseña de cine alcance grados de maestría o de obra de arte como en nuestro caso o en nuestro ambiente fue lo que en algún momento hizo Luis Alberto Álvarez que uno leyendo sus reseñas pues se conmovida pues yo llegué a llorar sobre él diciendo alguna reseña de él difícil que nosotros lleguemos a eso pero y que la mayor parte de la gente llegue a eso porque porque hay que tener ese tipo de sensibilidad y camino recorrido pero sí creo que el cine lo que nos debe suscitar es a crear otras cosas por eso te digo que es muy bueno cuando si a un grupo de personas después de ver una película les permite que expresen y dibujen o escriban o expresen preguntas o sensaciones creo que es donde cuando la obra se sigue completando se agranda no se queda solamente a la hora y media o dos horas de una sala a oscuras con fotograma en movimiento decime cinco directores de cine que te gusten y por qué pues el primero que te había mencionado Berman porque me parece pues que ha sido como un indagador del alma es como no ver un buen ciclo de Berman es como a ese estado nutriendo de filosofía existencialista llevada a la pantalla pero no más que la filosofía es el sentido de la vida las preguntas esenciales que se han hecho la humanidad siempre yo creo que ahí aparecen otro que me gusta mucho es uno que le hicimos un homenaje en esta indivisible que es Bernard Herzog sobre todo me gustan mucho sus documentales y sobre todo el tratamiento y el respeto que hay hacia las personas que aparecen en sus documentales me parece que es muy humano y porque sigue pensando sobre la aventura del ser humano y ahondando en la psique y esos caminos y esas exploraciones que seguimos haciendo a pesar de todo otro que me encanta así porque me parece que visualmente y humanamente es un maestro es Akira Kurosawa que valdría la pena volverlo a revisitar también me gusta mucho y pues porque casi que me formé como cinéfilo viendo su obra pues a Luis Buñuel creo que el surrealismo o el acercamiento al surrealismo a eso maravilloso o mágico y extraño que habita en nosotros creo que es algo que tenemos que seguir abordando día a día este camino de la razonalidad extrema nos ha llevado hasta encrucijada de casi de una autodestrucción y creo que hay que volver a entender que somos somos seres naturales es decir entender el el diablo y el ángel que habita en nosotros y bueno y algún otro director pues no sé creo que pues vale la pena mencionar cualquiera de esos de la época del del cine mudo y bueno pues aunque puede sonar como recorrente pues mencionemos a Chaplin por una sencilla razón que a pesar de su personaje Charlo a veces ha convertido casi que en un símbolo un ícono un ícono que representa al cine en su conjunto y que a veces puede aparecer vacía de sentido pues que su imagen esté en todas partes un poco lo que ha pasado con otros íconos como el rostro de Che Guevara o de Merely Monroe son íconos que ya como que vacían de lo que en verdad querían decir o plantear esos artistas uno cuando cuando ve que en cualquier comunidad uno puede poner un corto de Chaplin y cualquier persona desde el mayor intelectual hasta el niño o el viejito se conecta o sea eso muestra la grandiosidad del genio de un realizador he pasado el tiempo su obra no pasa es más va ganando otro sentido pues por decir Chaplin podría ser pues Buster Keaton o Harold Love o cualquiera de esa época pero quería mencionarlo también por el sentido del humor que la vida también es el sentido del humor y contar pues historias también que implican el sufrimiento pues digamos que la vida es una tragicomedia entonces digamos a través de Chaplin valorar a todos esos grandes autores realizados bueno Álvaro muchas gracias por este ratico que haya mucho cine que el cine club siga y también el festival de cine independiente un abrazo pues y seguimos hablando con más tiempo ah no seguimos en la película listo muchas gracias 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 por ver el video.